En los últimos tiempos la Presidente ha hecho una campaña muy fuerte respecto al tema de Malvinas y de todas las cosas, yéndole al gobierno inglés diálogo y diciendo fíjense que cosa tan sencilla pedimos y tan simple, nada más que diálogo y resulta que acá no habla ni con el espejo, es una cosa increíble supuestamente como una de las pocas personas que habla es con el hijo máximo que es un drogadicto, medio tonto, que no abre la boca más que para festejar algún gol cuando hace con la Playstation supuestamente como una de las pocas personas que habla es con el hijo máximo que es un drogadicto, medio tonto, que no abre la boca más que para festejar algún gol cuando hace con la Playstation